¿Qué es el Instituto 25M? Aquí tenéis el que da un poco el marco general de esos cuadernos. Después saldrán otros seis que tienen que ver con políticas específicas de sanidad, de educación, de vivienda, de cuidados, de acceso a recursos y también de lucha contra las violencias machistas. Todos ellos los vais a ir pudiendo encontrar a medida que salgan en una página web que tenéis en la contraportada de este cuadernito que está por aquí y que os podréis llevar después de la presentación. Para contarnos de qué va este proyecto tenemos con nosotras a tres personas. Está aquí Pilar Garrido que es la secretaria de políticas sociales en Podemos y que es por tanto quien está detrás no solo de esta publicación y de esta web sino sobre todo del trabajo que está en el fondo. Nos acompaña también Laura Gómez que es investigadora, es técnico, trabaja en este tipo de cuestiones y ha sido quien ha coordinado este proyecto. La investigación, la redacción y todo el trabajo que hay detrás de estos cuadernos. Y también está con nosotras, siempre que me toca presentar, le digo lo mismo que es que no hace falta, Juan Carlos Monedero. Que ha estado muy cerca también de este proyecto, lo ha apoyado y está detrás de esto como de tantas otras cosas de Podemos. Además en este caso creo que tiene mucha coherencia porque desde sus primeros tiempos coordinando el programa de Podemos ya ha estado trabajando en estos temas. Sigue siendo la misma línea, estamos en las mismas y seguimos currando. No le robo más tiempo, le paso ya el micro a Pilar que disfrutéis la presentación. Bien, en primer lugar, bienvenidos a todos y a todas. Este espacio, como ha explicado Laura, es un espacio que se organiza desde la Secretaría de Políticas Sociales, pero lo hace en colaboración con el Instituto 25M. Y en primer lugar, quiero agradecer al Instituto 25M todo el trabajo realizado para que hoy podamos estar aquí, para que la universidad que durará todo el fin de semana sea un verdadero éxito. Así que muchas, muchas gracias. El objetivo principal de este encuentro, de este espacio, es explicaros un poco uno de los trabajos que está desarrollando la Secretaría de Políticas Sociales. Concretamente, el estudio que realiza sobre las políticas sociales en Podemos. Para dar una idea muy general, que luego iremos desarrollando, la idea general, el objetivo principal de este estudio, era ayudar a pensar y a reflexionar para avanzar un plan o un programa de transición, de transición que nos lleve a un nuevo modelo de protección social, un nuevo modelo de protección social que deja atrás los, vamos a decir, los desastres sobre los que se asienta el Estado Social y también las ineficacias del Estado del Bienestar que cuelga de ese Estado Social. Y todo ello siendo muy conscientes del contexto en el que nos encontramos, es decir, un contexto que imposibilita y pone obstáculos a un cambio rápido. Estamos en un modelo capitalista, financiarizado y patriarcal con el que tenemos que convivir y por eso hacemos mucho hincapié y luego lo explicarán mis compañeros y mis compañeras sobre la necesidad de esa etapa de transición donde se vayan trabajando diferentes medidas y propuestas que nos lleven hacia ese modelo alternativo. Bien, os quiero contar un poco cómo nace, cómo nace. Como secretaria de Políticas Sociales me gustaría un poco apuntar algunas cuestiones que son interesantes. La Secretaría de Políticas Sociales es una secretaría de nueva creación, es decir, que nace después de Vistalegre II. Por lo tanto, lo primero que nos planteamos al llegar a la secretaría es cuáles son las prioridades, cómo marcamos la agenda social, qué función tiene la Secretaría de Políticas Sociales. Y cuando empezamos a pensar en esto tenemos en cuenta fundamentalmente dos ideas que paso a expresar y a contar muy brevemente. Por un lado, la estrategia política. Nacemos justo después de Vistalegre II y por lo tanto esto significa dejar atrás eso que hemos llamado de máquina de guerra electoral y comunicativa y caminar más hacia una forma de organización que tiene que ver con el partido movimiento. Tenemos tres patas fundamentales para el proyecto, la social, la organizacional. Y tenemos que trabajar con ellas y la institucional y tenemos que realizar una articulación social, orgánica e institucional que deriva de ese mandato de Vistalegre II. Por otro lado, queríamos también tener muy en cuenta todo lo que se había hecho en Podemos ya sobre políticas sociales. Había muchas personas que habían trabajado y siguen trabajando en políticas sociales y por lo tanto la idea era no entrar como un elefante en una cacharrería sino tener muy en cuenta todo ello, no duplicar esfuerzos y que todo esto sobre todo sirviera para ser eficaces, para que la secretaría y el trabajo de la secretaría fuera eficaz y eficiente y se pusiera a prestar un servicio al conjunto de la organización. También es verdad que esto todo es posible, este trabajo relacionado con el estudio es posible porque estamos en un momento, vamos a decir, de calma, aunque los momentos de calma en Podemos no existen mucho, pero sí es verdad que es un momento de calma en la medida de que venimos de tres años de contiendas electorales, más de media docena de contiendas electorales, de entrar en las instituciones, en Europa, en el Parlamento Central, en las autonomías, en los ayuntamientos y por lo tanto ahora parecía, después de Vista Alegre, que se habría un periodo más de calma donde era posible, por un lado, sistematizar todo ese trabajo que se había realizado sobre políticas sociales, reflexionar sobre él y una vez hecho esto, poner todo ese trabajo a disposición del partido. Por lo tanto, si no hubiera existido ese momento de cierta calma, no hubiera sido posible desarrollar este trabajo que se ha venido desarrollando casi durante un año. ¿Por qué un estudio sobre políticas sociales? Pues bien, aquí voy a también a citar dos ideas. Primero, por una finalidad muy práctica, queríamos saber cuáles eran las prioridades y elaborar un plan de trabajo que respondiera a esas prioridades. Y el resultado de este estudio es el que ha guiado la elaboración del plan de trabajo de la Secretaría de Políticas Sociales. Si lo queréis conocer, luego tenemos un stand de políticas sociales por allí, hemos sacado algunas copias para que podáis ver el plan de trabajo que está planteado desde la Secretaría de Políticas Sociales para los próximos años, o sea que lo podéis echar tranquilamente un vistazo. Pues eso, por un lado una finalidad muy práctica y por otro lado una convicción muy clara, que nadie de manera, vamos a decir, aislada podía definir cuál iba a ser esa prioridad, cuál iba a ser o cómo se iba a determinar esa agenda social y cuáles iban a ser las funciones de la Secretaría. Queríamos desarrollar, por lo tanto, un trabajo colectivo que nos llegara concretamente a esa meta, es decir, a definir cuáles son las prioridades, cuál es la agenda social y cómo de una manera más efectiva puede servir la Secretaría al conjunto del proyecto. Y para eso era necesario escuchar a la organización y, como he dicho antes, también estudiar y analizar todo lo que se había hecho sobre políticas sociales, que era mucho y que es muy bueno. Y a partir de ahí implementar un proceso de trabajo participativo, colaborativo, que iba a ir definiendo con una mirada plural y desde diferentes ámbitos cuáles eran los desafíos a los que nos enfrentábamos. Nos enfrentábamos en un momento de casi desmantelamiento, vamos a decir, del Estado social y, por lo tanto, cómo íbamos elaborando entre todos y entre todas, con esa mirada compartida, cómo íbamos elaborando la ruta que nos encaminara hacia ese nuevo modelo alternativo que consistía en buscar la mejor manera de cambiar este modelo para buscar una mínima calidad de vida de las personas. Bien, este trabajo, por lo tanto, se hace desde esa pluralidad, desde ese trabajo colectivo, desde esa necesidad de buscar la participación de muchas de las personas que ya estaban trabajando en este ámbito para, como digo, establecer esa ruta o ese camino que nos lleve a dibujar esa etapa de transición hacia el nuevo modelo alternativo. Esta es la manera en la que se decide hacer el plan de trabajo de la secretaría. Es una manera de hacerlo, una estrategia que es más lenta, más complicada, pero se podía haber hecho, se podía haber decidido hacerlo de otra manera, pero decidimos plantear un proceso con participación y con colaboración de las diferentes personas que estaban. De esa manera, eso nos permitía tener una radiografía del partido escuchando a las personas y poniendo a dialogar a muchas de ellas que llevaban tiempo trabajando en estas cuestiones. Por lo tanto, en definitiva, lo que queríamos era, de esta manera, construir una agenda social, sí, pero también ayudar a crear una conciencia colectiva y ayudar también a crear o hacer organización. En este sentido, pensamos que el fruto de este trabajo, donde se da una metodología que os paso a explicar muy brevemente porque es importante, el cómo se hace este trabajo, nos lleva a un resultado que luego explicaré. Esta metodología, que yo llamo de trabajo colectivo y participado, al final, en él colaboran, como digo, muchas personas. Lo primero que se hace es crear un grupo, un grupo de trabajo, que es un grupo motor, donde están presentes algunas de las secretarías, seis secretarías concretamente, porque creemos que todas ellas tienen que ver, tienen que ver con las políticas sociales. Es muy difícil pensar las políticas sociales si no tenemos la mirada feminista. Es muy difícil pensar en las políticas sociales si no tenemos la visión económica. Es muy difícil articular procesos participativos y colaborativos con la organización si no tenemos la ayuda de la secretaría de organización, de coordinación ejecutiva, de participación. Y es muy difícil no contar o contar con los afueras y establecer una interrelación con los afueras si no tenemos a nuestro lado a la Secretaría de Sociedad Civil. Por lo tanto, todas estas secretarías han estado ahí apoyando, orientando, escuchando. Y en ese sentido también me gustaría agradecerles el trabajo que han realizado, porque también es un trabajo suyo. Han estado ahí, todos y todas sabemos que el tiempo en Podemos es muy mínimo, pero siempre han tratado con mucho cariño y con mucho respeto este trabajo, con lo cual desde aquí también su agradecimiento. Bien, ese era lo que llamamos el grupo motor. Y luego el proceso en sí, lo digo también de manera, lo explico de manera muy breve, tenía tres fases. Una primera fase que era de estudio documental, donde nos dedicamos a trabajar y a estudiar y analizar todos aquellos documentos que eran interesantes desde el punto de vista de las políticas sociales, aquellos informes que se habían pedido a expertos, programas electorales que eran referenciales, trabajos que se habían realizado desde círculos sectoriales y también, que fue el trabajo más árido y más complejo, el análisis de todas las propuestas normativas dentro de las políticas sociales que se habían realizado tanto desde el Estado, desde el Parlamento Español, como en las diferentes comunidades autónomas. Primera fase, por lo tanto, análisis documental. Luego hubo una segunda fase de análisis, perdón, de entrevistas en profundidad a aquellas personas que pensábamos que tenían algo que aportar porque habían trabajado y habían sido referencia en el ámbito de las políticas sociales y ahí hablamos con diferentes secretarios y secretarias de la organización, responsables de áreas, representantes en las instituciones, todo ello a nivel estatal porque no teníamos más recursos ni más tiempo. Esa fue la segunda fase y de ahí sacamos ideas muy, muy, muy interesantes escuchando a aquellas personas que eran referentes y llevaban tiempo trabajando. Y luego, la última fase, creamos grupos de discusión sobre las diferentes políticas sectoriales donde se llamó a participar. Pues bueno, todas aquellas fueron online, eran grupos pequeños, con visión feminista y se hicieron seis porque luego, como ya explicaremos, dividimos en seis las políticas sectoriales, sociales, sobre las que se iba a trabajar. Y también desde aquí agradecer a todas esas personas el trabajo que hicieron. Por lo tanto, cuento todo esto porque es muy importante no solo el qué, sino el cómo, o sea, el cómo hemos realizado este trabajo. Por eso hablaba yo antes no solo de crear o de ofrecer una agenda social, sino de crear conciencia colectiva y también de crear organización. Por lo tanto, yo creo que tenemos entre manos un estudio, que es un estudio creo que inédito, no solo por lo que cuenta y por la utilidad que se le puede dar a este estudio, sino porque, y quiero hacer hincapié en esto, porque creo que sirve, sirve para, o es un ejercicio de memoria colectiva, un ejercicio de memoria colectiva que trata de reconstruir y poner en valor todo ese trabajo que se ha ido realizando por la organización, ese esfuerzo colectivo que al final es un bien común que queremos poner a disposición de todos y de todas. Y de esa manera avanzamos también en esa idea de crear conciencia colectiva y de crear organización. Bien, ese es un poco el qué y el cómo, de dónde nace y cómo se ha hecho y cómo se ha elaborado este estudio. Finalmente, y con esto ya voy acabando, finalmente este estudio se compone de la manera, vamos a decir, que hemos encontrado de que se publicite y de que se socialice es articularlo a través de lo que hemos llamado cuadernos blancos para el cambio. Aquí hay un primer cuaderno, un primer cuaderno que es el que está a vuestra disposición hoy, que se titula Lo que tienes que saber para un programa social de transición, que es un poco el marco, el marco que nos habla de la ruptura del monedo que nace después de la posguerra, que nos habla de incertidumbres, de inseguridades, del desmantelamiento del Estado social, pero que también, aparte de contextualizar y de analizar y de hacer diagnósticos, yo creo que avanza algunas posibles salidas y algunos elementos para que tengamos en cuenta a la hora de construir esa, vuelvo a repetir, etapa de transición hacia un nuevo modelo. Ese sería un primer bloque, que lo tenéis, como digo, es el cuadernillo que tenéis aquí que podéis coger luego, que es para llevarse, y luego tenemos otros seis cuadernos, en total, por lo tanto, son siete, seis cuadernos sobre cada una de las políticas sectoriales, que trabajan específicamente esas políticas sectoriales, que son, y las explicarán un poquito más adelante Laura, que hemos decidido cuáles son prioritarias. Dentro de esas seis hemos decidido, hemos trabajado las seis, pero también es verdad, y lo veréis en el plan de trabajo, que hay algunas cuestiones que creemos que son fundamentales, y ya avanzo que el trabajo que va a desarrollar la Secretaría de Políticas Sociales se va a centrar en algunas de esas políticas sociales, en tres concretamente, es decir, con aquellas que tienen que ver con la reorganización de los cuidados, con la vivienda y con el acceso a recursos y renta. Bien, yo con esto ya hago la presentación de ese trabajo que hemos hecho, he intentado explicar el por qué la Secretaría decide hacer este estudio de políticas sociales y cuál es la finalidad, y el cómo, vuelvo a repetir, el cómo lo hemos hecho para que entendáis un poco lo que está ya en el contenido de este trabajo. Y ya para hablar del contenido, paso la palabra a Laura Gómez, Laura Gómez es experta en participación, en políticas públicas de igualdad, se ha encargado de coordinar, y ha estado detrás de todo este trabajo, y va a explicar ahora el contenido de esos cuadernillos de los que he hablado. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas, gracias por estar aquí, a ver si conseguimos no dormiros entre todas. A mí me ha tocado daros algunas claves que os puedan acompañar en la lectura de estos siete cuadernos blancos de las políticas sociales, pero antes de hacerlo sí que me gustaría insistir en una idea que acaba de avanzar Pilar y que tiene que ver un poco con lo difícil que es que un partido político haga el trabajo que ha hecho Podemos con estos cuadernos, por varias razones. Una primera que implica parar las urgencias de estar todo el rato respondiendo a la inmediatez política y mediática. Por otro lado, porque exige estudiar, sistematizar, organizar, hacer un trabajo que recupere lo que ya se ha hecho, lo ponga en valor, y también tenga la valentía de mirarlo críticamente. Y Podemos ha tenido con este trabajo la valentía de mirarse críticamente y la valentía de entender que a lo mejor no se iba a ver tan guapo o tan guapa como le hubiera gustado. Y yo creo que por eso hacer un proceso de este tipo es muy difícil y solo se puede hacer en tanto en cuanto tengas el coraje de atreverte a mirarte, porque sabes que mirándote en ese espejo de alguna manera vas a tener la posibilidad de aprender también y aspirar a ser mejor y hacer mejor las cosas de las que lo hiciste en el pasado. Y yo creo que en última instancia Podemos entiende que el margen de maniobra que tenemos cada vez es menor y que de alguna manera, parafraseando a Juan Carlos Monedero, o inventamos o erramos, ¿no? Entonces, bueno, vamos, básicamente que este es un proyecto y un proceso de trabajo que tiene muchísimo valor y yo creo que así también me gustaría que pudierais leer y aproximaros a estos cuadernos, ¿no? Ya metiéndome en harina, yo querría, tenemos poquito tiempo, porque además como hemos empezado más tarde, pues se ha cortado, entonces, bueno, yo me voy a saltar muchas cosas, pero luego si tenéis preguntas en el ratito que tengamos, pues aquí nos quedaremos, Pilar y yo, aunque Juan Carlos se tenga que marchar para responder a todas las preguntas que tengáis. Bueno, yo apuntaré como a tres elementos, aunque Juan Carlos, yo creo que va, bueno, es lo que le hemos pedido, luego yo no sé si lo va a hacer, pero le hemos pedido de alguna manera que él diagnostique un poco los fantasmas que recorren el mundo y también un poco que apunte ya los desafíos que tenemos por delante teniendo en cuenta entre otros, ¿no? Bueno, pues la incertidumbre del futuro de los estados de bienestar en España y en Europa, tal y como fueron diseñados en el pasado y tal y como los conocimos, ¿no? Sobre todo yo me voy a permitir, él le hemos pedido que haga eso, pero yo me voy a permitir a lo mejor apuntar algunas cuestiones de ese contexto histórico porque yo creo que es lo que nos permite entender el tipo de políticas sociales que Podemos ha hecho en estos últimos cinco años, ¿no? ¿Por qué estas propuestas de política social que ha hecho Podemos y no otras que tienen que ver con ese contexto histórico determinado? Quiero recordar en ese sentido que las propuestas, bueno, que va a hacer Podemos en políticas sociales en estos cuatro años se insertan dentro de eso que se ha venido a llamar el ciclo político y social de cambio en España, ¿no? Y que ese ciclo, de alguna manera, lo que va a visibilizar es el agotamiento del pacto de posguerra que da lugar a los estados de bienestar, ¿no? en Europa y en España y que se va a manifestar básicamente en dos sentidos. En primer lugar, en unas respuestas a la crisis que van a ser más de lo mismo y que venían siendo ensayadas en las últimas tres décadas y que lo que va a mostrar básicamente es que el sistema cada vez tiene menos margen de maniobra para responder de una manera que no implique, siguiendo a Nancy Fraser, la canibalización de las condiciones de vida de la mayoría social y que no implique la continentalización europea de este capitalismo por desposesión, ¿no? Lo que estamos viviendo, de alguna manera, es la desfiguración de los rasgos constitutivos de los estados de bienestar que surgen después de la Segunda Guerra Mundial. En ese marco, el Estado español, bueno, diseñado para cubrir buena parte de las necesidades sociales a través de una cantidad ingente de trabajo gratuito de las mujeres, va a sufrir a partir de finales del 2007 de la crisis financiera todo un proceso de desuniversalización de derechos, ahí tenemos, ¿no?, la pérdida de derechos en la atención sanitaria, también va a vivir un proceso de refamiliarización del cuidado, es decir, aquellas tímidos avances o aquellas medidas de política pública en materia de cuidados que se habían puesto en marcha van a ser eliminadas o van a ser reducidas, ¿no? Y además, también, en España se sufre, se va a sufrir a partir de ese, finales de ese 2007, esa crisis financiera, un proceso de recentralización competencial que implica que el Estado va a ir desarrollando nuevos instrumentos jurídicos que van a provocar absolutas mutaciones constitucionales a través del artículo 135 y otros y que van a provocar una nueva rearticulación del Estado español y afectando directamente a los derechos sociales que algunas comunidades autónomas tienen, ¿no? A su vez, esto va a provocar, como sabéis, un aumento de las desigualdades, un aumento brutal de las desigualdades sociales en España y que se vaya de alguna manera configurando ya un modelo nítido de acceso dual a la protección social, ¿no? Por una parte, estaría ese modelo público deteriorado y cada vez que cubre a menos personas y por otra parte un modelo mercantil que de alguna manera se puede acceder a él si tienes capacidad de compra, ¿no? En segundo lugar, ese agotamiento que os decía de ese pacto de posguerra que da lugar a los estados de bienestar también se manifiesta en las olas de indignación mundial que van surgiendo a partir de esa fecha, ¿no? De finales del 2007 y que van a expresar en última instancia pues el agotamiento también de los propios instrumentos políticos, partidos políticos, parlamentos, gobiernos, de alguna manera para canalizar el malestar de manera institucional, ¿no? Y ahí es donde surge el 15M, el movimiento por los indignados de los indignados y también va a surgir Podemos como un instrumento político que va a tratar de conquistar o de ocupar las instituciones, disputar las instituciones pero al mismo tiempo también quería ser una, digamos, un instrumento que fuera una respuesta desde la izquierda en términos emancipadores a esa crisis política, económica, social, etcétera que estábamos viviendo en España, ¿no? Bueno, en esa tarea yo creo que Podemos sabe que no solo basta con articular propuestas de política social que frenen el desmantelamiento de los estados de bienestar sino que también sabe que tiene que diseñar de alguna manera medidas transitorias que vayan prefigurando otro modelo socioeconómico que no se sostenga sobre los pilares insostenibles sobre los que se sostenió en su pasado reciente, ¿no? Sostuvo, sostenió, no sostuvo en su pasado reciente. O dicho de otro modo, Podemos sabe que no puede volver al paraíso perdido y que de alguna manera toca reinventarlo casi todo respecto al modelo de protección social al mismo tiempo que se va construyendo como instrumento político y en esa construcción como sabéis de Podemos como instrumento político bueno, pues se va a encontrar con un contexto enormemente complejo, ¿no? Va a tener que cambiar su estrategia política entre 2014 y 2017 se va a enfrentar al asedio brutal político y mediático va a tener que bueno, vivir siete procesos electorales va a irrumpir con mucha fuerza en las instituciones que le va a exigir muchísimo tiempo de alguna manera va a tener Podemos va a ser va a ser un instrumento político tremendamente tensionado y que va a tener que cabalgar todas estas contradicciones en un marco ¿no? o en un contexto muy complejo y digo todo esto insisto otra vez lo estoy digamos estoy haciendo memoria tirando de memoria porque yo creo que eso nos permite colocar también y hacer una lectura más acertada del tipo de propuestas de política social que ha hecho Podemos hasta la fecha y que os vais a encontrar en esos cuadernos ¿no? Ese contexto es el que nos explica por ejemplo que se haya prestado más atención a la lucha contra los desahucios que obviamente hay que hacerlo pero menos a diseñar un sistema público de vivienda ¿no? por ejemplo o también nos explica por qué hay algunos temas sociales que han ocupado la centralidad de la agenda y hay otros que no están o también nos explica por qué el desarrollo de las políticas sociales está haciendo más desde el ámbito institucional que desde el ámbito orgánico por ejemplo o también nos explica bueno cuáles van a ser los desafíos en el futuro a la luz de las ausencias que hoy tienen las políticas sociales de Podemos eso todo es lo que hemos querido retratar de alguna manera en estos seis cuadernos ¿vale? en ese sentido los cuadernos tienen como cuatro partes cada uno de los cuadernos como ha explicado Pilar aborda un bloque de políticas sociales en el caso de uno de los cuadernos que es el cuaderno de acceso a recursos básicamente nos estamos refiriendo al acceso a recursos monetarios y ahí hay una amalgama de políticas van desde las políticas laborales las políticas de protección social desempleo pensiones la política de rentas mínimas bueno una serie digamos que nosotras hemos buscado nuestra manera específica también de organizar y entender qué son las políticas sociales haciendo una lectura amplia de lo que son las políticas sociales en esos cuadernos os decía que os vais a encontrar cuatro partes fundamentalmente una primera una primera parte que tiene que ver con lo que Pilar antes mencionaba de que estos cuadernos de alguna manera sirvieran como herramienta pedagógica para la organización para Podemos y en ese sentido recogen de alguna manera cómo se ha ido configurando en España cada una de las políticas sociales y cómo ha ido mutando en el tiempo en enfoques contenidos y demás ¿no? en segundo lugar lo que hemos hecho es un análisis del discurso que de cada problemática social sobre la que va a intervenir cada política pública hace Podemos y qué propuestas tiene Podemos al respecto básicamente lo que hemos tratado de hacer es ver en qué medida el marco de interpretación de los problemas sociales de Podemos tiene coherencia con las propuestas de intervención que finalmente que finalmente hace ¿no? y en ese sentido hay un como os decía antes también los cuadernos son un ejercicio de sistematización de las propuestas referenciales de Podemos que nos ha hecho sudar mucho pero que creemos que también ayuda en este momento a guiar el trabajo institucional y el trabajo social que Podemos tiene que seguir haciendo al mismo tiempo que también creemos que es un manual muy válido para bueno seguir haciendo o profundizando en ese trabajo de caras a las elecciones municipales y autonómicas del 2019 en tercer lugar hay un análisis también como adelantaba Pilar de las iniciativas legislativas que ha hecho Podemos durante estos últimos años desde que reúmpen las instituciones tanto en las cortes generales como en los parlamentos territoriales hemos hecho solamente un análisis cuantitativo porque hacer el análisis cualitativo ya era una cosa ingente imposible pero bueno en ese análisis cuantitativo de alguna manera ya se ve cuáles han sido las preocupaciones sociales en los últimos años de Podemos y también de alguna manera hemos tratado de ver en qué medida esas propuestas han tenido capaz de incidencia si han salido adelante o no en los parlamentos para ver en qué medida las propuestas que se han presentado han salido adelante eso también lo vais a poder encontrar ese análisis en los cuadernos y finalmente los cuadernos también recogen una serie de propuestas específicas que ha hecho la gente de la organización que ha participado en los grupos de discusión en las entrevistas y que creemos que guían el abordaje de las cuestiones en materia social que no están resueltas en este momento por Podemos y yo para terminar si quisiera no puedo entrar a extraer conclusiones de cada uno de estos seis cuadernos de las políticas sociales ni sería deseable porque ahí os vais a dormir ya definitivamente pero sí a lo mejor apuntaría tres cuestiones así como reflexión general que creo que os pueden también ayudar a la hora de abordar la lectura de los cuadernos por una parte y que tienen que ver con cosas que la Secretaría va a trabajar en el futuro la Secretaría de Políticas Sociales junto con otras secretarías en primer lugar la necesidad bastante urgente de clarificar las propuestas en algunas políticas sociales de Podemos por ejemplo en la política de rentas es verdad que en estos cuadernos se recogen una serie de propuestas a veces las cosas no están claras o las propuestas que se hacen no son claras o hay varias propuestas que se contradicen entre sí pero eso no quiere decir que no se esté trabajando ya en ese sentido los cuadernos están un poco sometidos a un efecto de envejecimiento prematuro constantemente porque el hecho por ejemplo que en el Parlamento en este momento en el Congreso estén trabajando sobre una propuesta de ley de suficiencia de ingresos me parece que se llama bueno y avanza que de alguna manera esa cuestión va a estar más clarificada en el futuro pero de todas formas queríamos señalar que hay que clarificar o en el caso de algunas políticas por su importancia por su relevancia que es necesario clarificarlas porque también en la medida en que hay propuestas que no están claras la comunicación que se hace es confusa y de alguna manera afecta también a que podemos bueno pueda ser vislumbrado como una opción de gobierno confiable para resolver los problemas sociales en segundo lugar también lo ha avanzado Pilar pero nos parecía que es urgente de alguna manera empezar ya a armar con cierta claridad algunas políticas sociales en concreto la política de vivienda la política que hemos llamado nosotras en este cuaderno la reorganización social de los cuidados y también la política de servicios sociales y como decía antes de rentas mínimas en la política de reorganización social de los cuidados está prácticamente todo por hacer por una parte en el cuaderno lo que proponemos en este cuaderno específico de cuidados proponemos que la política que los cuidados sean un principio que sirva para reorganizar y para reinventar el modelo de protección social y que de alguna manera los cuidados se articulen transversalmente con otras políticas sociales que faciliten de alguna manera los arreglos de cuidados y por otra parte también creemos que quizás hay que reflexionar sobre la pertinencia de que la política de cuidados sea una política que tenga una identidad específica que tenga un contenido específico y que bueno de alguna manera esté esté cubierta en su desarrollo por el reconocimiento del derecho que tenemos las personas a cuidar y ser cuidadas y a ser cuidadas en condiciones de dignidad ¿no? y para terminar creemos que todas las políticas sociales contenidas en estos seis cuadernos tienen que vamos como decía Pilar antes tienen que ser parte de ese programa de transición coherente y sólido que de alguna manera tiene que prefigurar ¿no? ese otro modelo socioeconómico ¿no? que tenemos que ir construyendo y que como decíamos antes supere de alguna manera los pilares fracasados sobre los que se construyó en el pasado la división sexual del trabajo la depredación de la corteza terrestre la expoliación de los países del sur etc hacer de alguna manera digamos que este programa ya empiece a prefigurar ese horizonte posible y hacer de alguna manera lo que en este momento digamos hacer o pensar en un modelo social que haga lo que o si de alguna manera esté pensado en lo que hacen las mujeres en este momento ahora ¿no? en condiciones de soledad de insatisfacción y de manera gratuita pero que priorice de alguna manera colocar la prioridad del sostenimiento de la vida en el centro de nuestras prioridades como organización social ¿no? eso que ese modelo que Nancy Fraser le llama de cuidador universal y que yo creo que bueno es una buena guía para iluminar ese horizonte ¿no? que hoy todavía no lo tenemos demasiado claro más allá y Nancy Fraser siempre nos ayuda a iluminar ese camino más allá de lo que y como siempre nos lo puede iluminar en este momento Juan Carlos Monedro muchas gracias que esta mañana ha llovido en el desfile y aquí no a ver si Dios se está haciendo de Podemos hace 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 cinco años nos dijeron ¿recordáis? con esa crisis que era una estafa nos dijeron a la puta calle y nos fuimos a la calle nos fuimos a las plazas cuando estábamos en las plazas nos dijeron ¿pero qué hacéis aquí enredando? montad un partido montamos un partido cuando estábamos con el partido montado sacando excelentes resultados nos dijeron todo dentro de la constitución todo dentro de la constitución y aplicamos el artículo 113 de la moción de censura y mandamos a Rajoy a su casita después después de habernos dicho a la puta calle montado un partido todo dentro de la constitución ahora nos dicen con la bandera con la bandera y ¿sabéis qué hemos hecho? hemos agarrado la bandera y hemos escrito ahí al margen al margen de la corona monárquica hemos puesto ahí 900 euros y hoy hemos demostrado que esa bandera con los 900 euros del salario mínimo interprofesional es un poquito más republicana quiero quiero decir que hoy es un día muy especial para lo que nos han contado Laura y Pilar creo que es esencial fijaos porque tenemos que clarificar qué estamos haciendo y creo que es esencial que entendamos que cuando nacimos como formación política cuando tomamos la decisión difícil de dejar las calles e ir a las instituciones era para conseguir cosas concretas habíamos conseguido una muy clara que fue sacar a Rajoy y parecía fijaos que después de sacar a Rajoy nos habíamos quedado sin horizonte ah muy bien los de Podemos habéis ayudado a como prometiste sacar al partido popular de la Moncloa pero y sus políticas faltaba sacar también a sus políticas de la Moncloa y fijaos hemos demostrado con este acuerdo con el partido socialista que también somos capaces de sacar sus políticas fuera creo que es un día muy especial y que la universidad de Podemos tenga lugar justo al día después de que le hemos podido contar a España que hemos sido capaces de por vez primera hacer unos presupuestos radicalmente contrarios a lo que ha sido la línea europea de los últimos años desde la crisis estafa de 2007 es una buena noticia para España y para Europa y para vosotras y para vosotros así que celebraos porque habéis aguantado estos cinco años todo tipo de ataques de insultos de estigmatizaciones y si no fuera porque habéis aguantado gente de Podemos hoy no podríamos estar celebrando estos presupuestos gracias a vosotras y gracias a vosotros recordad fijaos la que aguantamos la que aguantamos cuando nos dijeron que había que apoyar aquel pacto recordáis del PSOE con Ciudadanos y la que nos cayó encima decíamos no había gente que sí que hay que hacerlo que hay que hacerlo y os preguntamos a los inscritos y a las inscritas y dijisteis no solamente os digo un detalle uno la subida salarial que pactaron el PSOE y Ciudadanos en el acuerdo de hace un par de años era del uno por ciento la que nosotros acabamos de acordar es casi del veinticinco por ciento fijaos la pequeñita diferencia para que algunos vayan por ahí diciendo no si este que el acuerdo era maravilloso ya o sea que hecho por Luis Garicano que era el tipo de la banca en Ciudadanos y por Jordi Sevilla que era el tipo de la banca en el Partido Socialista iba a salir un acuerdo para las mayorías ya ya y cuidado eh cuidado porque es tan potente este acuerdo tiene tanto que ver con lo que han planteado Pilar y Laura de las políticas sociales que van a decir España se hunde con el salario de novecientos euros España se hunde y hay que decirle a estos sinvergüenzas pero canallas con sesenta mil u ochenta mil millones que habéis regalado a la banca la economía de España no se hunde y con trescientos millones para dignificar los salarios se hunde como diría la bordeta iros un poquito a la mierda hay hay cuatro elementos de lo que os he dicho que es gracioso lo de cuando nos echaron de los trabajos a la puta calle cuando nos dijeron montad un partido pensando que así nos desactivaban cuando nos dijeron todo dentro de la constitución pensando que no íbamos a aplicar el ciento trece y ahora cuando nos dicen la bandera la bandera y cuando fijaos cuando a Casado no le basta la bandera dice ojalá Bruselas tumbe estos presupuestos son malos españoles Casado y Rivera son malos españoles y fijaos este es como el sinvergüenza de Ricardo Costa haced memoria Ricardo Costa que fue al juicio por robar dinero iba con la pulserita de España en la muñeca que me parece que es la imagen esencial de lo que es el PP y de lo que es Ciudadanos gente que nos han robado con impunidad porque creen que España les pertenece y que cuando van a juicio tienen la cara dura de ir con la pulserita de la bandera de España en la muñeca y por eso os digo fijaos lo que significan estas cuatro cosas primero nosotros les dijimos que eso no era una crisis que era una estafa fijaos que desde 2007 2008 se está desmantelando como lo planteaban las compañeras se está desmantelando lo que fue el pacto más relevante de la transición en España el pacto que garantizaba la redistribución de la renta y el pacto que garantizaba el ascenso social que los hijos iban a vivir un poquito mejor que los padres eso de repente fijaos con la reforma del artículo 135 que le hicieron recordad en verano dijimos desde las calles someted la votación al pueblo y dijeron no hicieron trampas y dijeron no no está en el orden interno de la constitución no hace falta cambiarlo porque no afecta al núcleo duro y decíamos pero como no va a afectar al núcleo duro si el artículo 1 de la constitución dice que España es un estado social y estáis cargándoslo con la reforma del artículo 135 que vais a dar prioridad al pago de la deuda por encima del gasto social si habéis cortado el dinero a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos en virtud de ese artículo 135 pero nos dijeron no el pueblo no tiene que opinar sobre esta reforma y uno siempre decía vamos a ver si la transición fue tan maravillosa tan maravillosa el resultado evidente de una transición maravillosa es un pueblo bien formado es un pueblo consciente es un pueblo adulto no digo maduro para que no me digan cosas un pueblo adulto y resulta que ese pueblo adulto no tenía no tenía la condición suficiente adulta como para poder decidir al respecto bien primer elemento esencial fijaos en Podemos hemos planteado aquello que decíamos en las calles cuando estábamos en el 15M esto no es sin más una crisis es una estafa el jefe de la patronal francesa ha dicho hace unos años fijaos que es relevante el Rosel el jefe de la patronal francesa dijo hay que sacar de la constitución todos los artículos que tienen que ver con el gasto social hay que sacar de la constitución todos los artículos que metió el Consejo Nacional de la Resistencia y hay una cosa fijaos que hemos tenido siempre muy claro en Podemos y que en estos cuadernos que han hecho las compañeras de Política Social es evidente y es que la Segunda Guerra Mundial fue una guerra ideológica la derecha haced memoria se había hecho fascista se había hecho nazi se había hecho franquista y salvo en España en Europa perdieron la guerra y por eso fijaos la constitución francesa del 46 la italiana del 48 la constitución alemana del 49 eran constituciones sociales eran constituciones que tuvieron que bancarse que tragarse las patronales y los grandes capitales porque habían perdido la guerra que ocurre que a partir de los años 70 se creen fuertes a partir de los años 70 tiene lugar aquello que dijo Margaret Thatcher recordáis que dijo mi gran obra no son las Malvinas mi gran obra no es haberme cargado los sindicatos mi gran obra es Tony Blair es decir que la gran obra de la derecha fue hacer de derechas al partido laborista y fijaos ahora la pelea interna que tienen con Corbyn que Corbyn es un tipo que quiere recuperar ese mandato de la izquierda socialdemócrata laborista inglesa de después de la segunda guerra mundial para poner en marcha políticas sociales pero una parte importante de su partido le dice no yo recuerdo hace unos años si cuentan anécdotas me como el tiempo ¿voy bien? bueno no es que recuerdo que hace unos años nos quiso ver un ministro del gobierno de Merkel decía a ver estos de Podemos de que van ¿no? y entonces Pablo me dijo ve tú que hablas alemán Pablo me manda unas cosas entonces yo fui allí y los pidieron este ministro nos pidió que la reunión fuera secreta no vaya a ser que le vean con los perroflautas y ¿no? entonces vino un ministro del gobierno de Merkel que era socialdemócrata y claro yo lo recibí hablando en alemán y el tipo se quedó así como diciendo ups si estos perroflautas hablan idiomas ¿no? se quedó así como muy parado bueno y entonces el tipo se quedó con el derecho a darnos lecciones y de repente el tipo la comida dice ni vosotros ni los griegos vais a solventar nada en Europa la izquierda somos nosotros y estáis anclados en el pasado y entonces le tuve que decir estás profundamente equivocado los socialistas verdaderos en España están en Podemos ya no están en el partido socialista y te recuerdo que tú estás gobernando con Merkel así que no me des lecciones de socialismo ni esta se quedó así un poco como sorprendido diciendo uy que protestones son estos ¿no? y lo siguiente que me dijo cuando le planteé que eran responsables de lo que han contado las compañeras de vaciar los estados sociales me dijo el tipo textualmente nosotros no vivimos en la nostalgia del pasado sabemos que el estado social ya no puede ponerse en marcha y por tanto estamos ya en una nueva etapa ¿no? y le dije pues razón de más para que vosotros tengáis como futuro lo que os ha pasado en buena parte de Europa que estáis en el basurero de la historia y habéis desaparecido de muchos países por haber traicionado a vuestros pueblos ¿no? bueno con esto quería plantearos con esto quería plantearos que es muy relevante entender que fuimos nosotros desde las calles los que dijimos que esa crisis en el fondo era una estafa ¿por qué? porque lo que estaban buscando era desmantelar todo lo que habíamos ganado después de la segunda guerra mundial y que España llega tarde con la constitución del 78 pero fijaos es que ha sido Goldman Sachs el que ha dicho textualmente fijaos son tan arrogantes que es que ya nos cuentan cosas decía Juan Villoro que los narcos están tan pagados de sí mismos que ya hasta van vestidos de narcos ¿no? claro pues entonces resulta que un tipo de Goldman Sachs dijo ya ha llegado el momento de sacar de las políticas sociales en España todo lo que tuvimos que meter durante la transición para que no descarrilara es decir que ellos se entendieron que tenían que ceder un poquito durante la transición solamente para que no radicalizáramos nuestras posturas es decir para comprarnos un poquito ¿no? pero que ahora ya entendían que se había terminado y que por tanto les sobrábamos por tanto fijaos Podemos implica la ruptura de esa lógica que da por sentado que el Estado Social se ha terminado y nosotros decimos no es mentira si hay dinero para rescatar a la banca si hay dinero para hacer ingenierías fiscales para que las grandes empresas no paguen impuestos si hay subvenciones para los grandes capitales no vamos a compraros ni por asomo que no haya dinero para tener un suelo social en nuestros países y ahí fijaos nos emplaza a una pelea fuerte donde vamos a tener que entender que España sola va a tener dificultades para hacer valer estas ideas y vamos a necesitar una alianza de los países del sur vamos a necesitar pactar con Portugal pactar con Francia pactar con Italia pactar con Grecia porque si no el riesgo es que haya una Europa alemana que termine por colonizar el conjunto del continente y consigan ahora sin pegar un tiro lo que no pudieron conseguir en los años 30 arrancando las barreras aduaneras de los países con la Wehrmacht segundo elemento importante fijaos os he dicho que dijeron cread un partido dando por sentado que si se creaba un partido nos desactivamos que hay una idea fijaos muy del establishment que es parlamentarizar los conflictos quedaos con esta expresión porque forma parte de la discusión profunda de la política democrática en Europa parlamentarizar los conflictos que significa llevarlos al parlamento y sacarlos de la calle no os olvidéis si hemos pactado la actualización del IPC perdón de las pensiones con el IPC es porque los pensionistas estaban en la calle que nadie se equivoque si salimos de la calle no conseguimos ningún avance hay veces hay veces que la gente cree que cuando hablamos de la calle que cuando hablamos de la participación es mera retórica como que queda bien que no es que tenemos pruebas empíricas de que cuando salimos de las calles perdemos la posibilidad de cambiar las cosas ¿por qué? porque Sánchez recibe muchas llamadas todos los días y le llaman los presidentes de los bancos y los presidentes de las aseguradoras y le llaman de Bruselas y le llama Merkel y le presionan y sabéis por dónde se ajusta siempre el sistema por el eslabón más débil y el eslabón más débil ¿cuál es? el que no protesta el que no protesta por tanto si salimos de las calles olvidaos que íbamos a conseguir estos acuerdos que ha conseguido Podemos y Pablo Iglesias discutiendo con Pedro Sánchez y el PSOE y el gobierno si ha podido negociar Podemos estos presupuestos es porque estaba la gente en la calle si no olvidaos por tanto fijaos segunda idea importante que es el corazón también para mí de este estudio esto no tiene sentido sin un partido diferente cuando nos decían montad un partido estaban convencidos de que iba a ocurrirnos lo que le ocurría al PSOE lo que le ocurría a todos los partidos que nos íbamos a las instituciones y se terminó por tanto tenemos una exigencia un partido diferente tercer elemento fijaos nos dijeron todo dentro de la constitución y no contaban con quien vamos a poner en marcha el artículo 113 para lograr la moción de censura eso que implica implica fijaos que necesitamos la fuerza constitucional no despreciemos ni a los jueces ni a la constitución ni a las leyes porque es la herramienta que ellos están intentando utilizar para frenar ahí lo que ya no consiguen en las urnas y esto es esencial compañeras y compañeros esencial cuatro jueces del Tribunal Supremo de cinco han exonerado a Pablo Casado de lo que es realmente que es un jeta que ha obtenido prevaricando un título por la cara fijaos que habían juzgado a sus compañeras y la compañera había reconocido es verdad el Álvaro Conde este nos dio el título por la cara y resulta que lo que vale para cualquiera de nosotros que es nuestro juez natural va al Supremo porque son aforados y tienen jueces especiales para ellos y va a un tribunal con cuatro jueces vinculados al PP y le dice a Casado no tú tranquilo que estás libre llevan 10 15 años infectando el poder judicial pero cuidado no tienen todos los jueces no ahí está Urdangarín en la cárcel no tienen toda la constitución ahí está el artículo 113 para echarle no tienen todas las leyes ahí están las presiones para cambiar las leyes sexistas que tenemos por tanto fijaos otra tarea importante no despreciemos lo institucional no cometamos el error que ha cometido durante mucho tiempo la izquierda de decir yo estoy solamente en las calles y les dejo las instituciones a otros no este partido de nuevo tipo es un partido movimiento somos un partido que está en las calles y en las instituciones y mucha de la gente que está ahora en las instituciones cuando se pase su temporada tendrá que regresar a las calles no se van a quedar las compañeras y compañeros en los cargos públicos van a regresar a su trabajo y regresarán a las calles donde estáis ahora vosotras y vosotros y muchos de vosotras y de vosotros igual tenéis que asumir responsabilidades en las instituciones y lo último que es el corazón yo creo que de este estudio es la idea de cambiar las políticas sociales de cambiar el artículo 135 de ser capaces de legislar para las mayorías y por eso os decía es que es muy espectacular hoy estar aquí hoy ser parte de Podemos cuando hemos coño el salario la subida más alta del salario mínimo de la historia de la democracia es que la gente lo nota en el bolsillo esta mañana estarán discutiendo en los bares de España que si la bandera que si no la bandera y nuestra gente estará diciendo ya nuestra bandera son esos 900 euros que tú también vas a cobrar en cuanto se apruebe esta medida fijaos que fuerza y no solamente eso y no solamente eso el estado social en Europa lo escriben las compañeras en el cuaderno el estado social en Europa se puso en marcha como una manera de frenar el fascismo claro o que creéis que se levanta el gran capital por la mañana y dice oye dormido que te cagas voy a dar la jornada de 8 horas no no son peleas no hay ni un solo derecho ni uno solo que no hayamos conseguido sin peleas claro y resulta que esas peleas si tú las dejas de dar pues como os decía va a marcha atrás resulta que os decía que para mí es esencial ¿no? que estos cambios que experimentamos en los presupuestos marcan un punto de inflexión en nuestro país marcan un mensaje a Europa que le dice a Europa fijaos lo mismo lo mismo que enfrentó Europa en el año 45 y esto tomad nota y contadlo en todos sitios Europa puede hacer ahora mismo dos cosas escuchar a Salvini a la extrema derecha que le está diciendo yo quiero unos presupuestos de esta manera o puede escuchar al gobierno de Pedro Sánchez con Unidos Podemos que le dice por esta otra dirección hemos sido fijados con esta decisión de políticas sociales trasladadas al presupuesto el mejor valladar contra el fascismo tomad nota de esto no frenas el fascismo llamándoles fascistas al revés están locos porque les llamemos fachas les gusta creen que así van a hacer lo mismo que hizo Donald Trump lo mismo que han hecho todas estas gentes que es decir ah sí, sí, sí llámame facha que yo cada vez recibo más votos pero de repente cuando somos nosotras y nosotros los que colocamos el salario a 900 euros al mes frenamos el auge del fascismo esta mañana como os decía a los fachas que estaban sacando pecho diciendo la bandera que están diciendo la culpa es de los inmigrantes la culpa es de los rojos le van a decir ya pero son la gente de Podemos los que han logrado este salario y ahora tenemos más argumentos para decirle a los sinvergüenzas estos que ahora recuperan el franquismo pero si habéis estado robando toda la vida si es que el caradura este que ahora está queriendo recuperar a España ha estado viviendo de Esperanza Aguirre claro no de fondos nuestros que le entregaba Esperanza Aguirre pero de qué creéis que ha vivido el Abascal Este de dinero público pagado por Esperanza Aguirre y este es el caradura que nos viene a nosotros a decir nada o Pablo Casado que es un tipo como os decía que ha utilizado el control que tenían de las instituciones para hacerse falsos masters es un tipo que era el secretario de Aznar cuando Gaddafi le regaló el caballo este va a darnos a nosotros lecciones de nada o Albert Rivera un partido fundado cuando dijo el presidente del Banco Sabadell que hacía falta un Podemos de derechas un partido que está financiado por los grandes capitales nos va a dar a nosotros lecciones de nada no bueno termino porque no he empezado que termine un minuto me queda bueno mirad porque creo que es esencial lo que han planteado las compañeras porque necesitábamos poner en marcha algo en Podemos que hiciera cierto aquello que decía Gramsci ataca políticamente a tu adversario donde sea más débil e intelectualmente donde sea más fuerte y tenemos que aplicarlo a nosotros somos fuertes institucionalmente lo hacemos bien en los parlamentos lo estamos haciendo bien en el Ayuntamiento de Madrid estamos haciéndolo bien en el Ayuntamiento de Barcelona políticamente ahí somos fuertes pero somos débiles ¿dónde? en dos lugares somos débiles en la organización del partido y somos débiles en la construcción teórica no estamos produciendo suficiente material para discutir llevamos cinco años y no tenemos suficientes materiales creo que estos son los primeros materiales colectivos que nos explican a nosotros mismos fijaos que cuando se pusieron en marcha las compañeras tenían que escoger algo que atravesara todo el partido movimiento que somos y había tres posibilidades el feminismo el ecologismo o las políticas sociales el ecologismo todavía nos falta mucho dentro de Podemos claro que tiene fuerza pero nos falta mucho el ecologismo somos el partido que más reconoce la ciudadanía con compromiso feminista pero nos falta todavía mucho en cambio las políticas sociales todos asumíamos que es uno de los elementos que nos identifica somos los que más damos la cara por la gente para frenar las desigualdades y por eso fijaos que la Secretaría de Políticas Sociales asumiera este reto creo que está muy en lógica con lo que se estoy planteando me parecía que las compañeras hacían lo correcto poner en marcha un proceso participativo que implicara tres cosas una al ser participativo que nos iba a generar a todos conciencia porque si todos participamos y nos preguntamos cómo queremos que sean las políticas sociales de nuestro país todos aprendemos y gente os digo una cosa de corazón o volvemos a estudiar o no vamos a ningún lado tenemos que volver a estudiar no creáis que nos van a venir las ideas con el café con leche que no hay que hacer el esfuerzo y por eso es muy bueno que tengamos materiales por tanto discutir en el partido cuáles son las políticas sociales genera conciencia en segundo lugar genera agenda si no fuera por todo este debate que Pilar y otras compañeras y compañeros han tenido con Rafa Mayoral y otros compañeros Pablo que iba a negociar con Pedro Sánchez nos faltaría ese elemento de referencia de cuáles son las políticas sociales que queremos poner en marcha si no hubiera gente pensando en la necesidad de ese salario mínimo de 900 euros no se te ocurre de un día para otro igual que no se te ocurre de un día para otro qué hacer con las pensiones o qué hacer con todas las necesidades vinculadas a los cuidados etcétera y por último fijaos organización y es una de las cosas que les doy las gracias a Pilar y a Laura por haberlo puesto en marcha esta discusión participativa nos ayuda a generar organización porque somos débiles organizativamente en Podemos nos falta muchísimo por recorrer nos hemos quedado casi exhaustos llevando a muchos cuadros a las instituciones cuando mi planteamiento es que tenemos que mimar el partido porque el partido es el interface es la relación con la sociedad civil es donde podemos estar escuchando participando mientras que si nos vamos a las instituciones no nos queda tiempo para prácticamente nada termino planteando que que creo que este proceso que ellas ponen en marcha como planteamiento asume algo que en la academia tenemos claro y es que ahora mismo no tenemos una alternativa global a 300 años de funcionamiento del sistema capitalista no la hay hay gente que dice que quiere regresar a qué a la unión soviética nosotros no nosotros no por el que no tengamos alternativa no significa que no sepamos lo que no queremos lo tenemos bien bien clarito y siempre digo que cada vez que alguien dice que no quiere algo y es un no que no es individual sino que es un no colectivo es una tesela es una una pequeña piececita del mosaico y al final el dibujo lo va a construir cada no colectivo que decimos por eso es tan importante estar en las peleas en las fábricas en los barrios en las empresas en los colectivos porque esos no es no son no es egoístas sino que son no es solidarios que van a generar esa idea de fraternidad ya digo que nos dará finalmente el dibujo y hay algo que para mí es esencial en este procedimiento y es que nos escuchamos entre nosotras y nosotros sabéis dónde se genera la empatía que es el aire de familia de la fraternidad de dónde viene ese espacio que llamamos izquierda viene de escuchar las necesidades del otro los presupuestos participativos son que nos sentamos y tú en el barrio quieres mejorar las farolas y yo quiero mejorar una calle pero ella quiere un ambulatorio porque no tienen y tú y yo vamos a entender que ella tiene prioridad y no lo decide el alcalde ni lo decide el presidente del gobierno lo decidimos nosotros y nosotras porque nos hemos escuchado fijaos que estos cuadernos lo que marcan precisamente es esto es una decisión colectiva de cuáles son las políticas con las que queremos convivir las españolas y los españoles en el conjunto del Estado y que por tanto fijaos ese no sentirnos al margen no ser no ser ajenos desarrolla esa empatía de la que os de la que os hablaba estamos en un momento histórico donde simplemente redistribuir es revolucionario los que no tuvieron problema con los 80.000 60.000 millones de la banca dicen que los 300 millones para mejorar los salarios mínimos van a acabar con la economía en España redistribuir hoy en día se convierte fijaos en una idea revolucionaria y sobre todo en algo muy muy relevante y es que lo hemos visto en Madrid lo vemos en los ayuntamientos donde gobernamos nosotros nos robamos nosotros nos robamos porque porque la gente nos está mirando porque estamos con la gente porque estamos en las calles porque cogemos el metro creo que al final fijaos la idea de fondo es vamos a hacer política con mayúsculas la política con mayúsculas es la que arregla la vida de la gente pero no solamente le arregla la vida a la gente sino que le dice a la gente lo habéis escuchado desde hace 5 años si nos vais a votar para que os demos lo que ya nos da ni el PSOE ni el PP olvidaos votadnos solamente si estáis dispuestos a acompañarnos después en todo el proceso y el desarrollo y eso fijaos es lo que estamos haciendo Pablo y las compañeras y compañeros con Echenique y demás han negociado unos nuevos presupuestos ahora falta que los hagamos realidad entre todos y entre todas si somos capaces de convertirlo en propuesta de nuestra formación política a través de estos cuadernos no voy a decir que somos invencibles pero les va a costar mucho quitarnos la alegría que nos da saber como os decía que tenemos una bandera y es la bandera de una España donde todo el mundo vive mejor muchas gracias a vosotras a vosotros y a la gente que ha hecho esto posible aplausos 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 que sois que son que son